Ayer se realizó una marcha, un pedido de justicia en Chipolete. Estamos hablando de que se cumplió un año de la muerte de Santiago Sagredo. Estaba alojado en uno de los calabozos de la Comisaría Cuarta y hay muchísimas dudas con respecto a su muerte. Todavía no se ha esclarecido este caso. Su familia pide por saber qué pasó con Santiago. Estamos reclamando que se esclarezca prontamente esta situación ya que tenemos certezas que la muerte de Santiago no fue como dijeron desde un principio. Tenemos pruebas de que su muerte fue traumática y queremos que la justicia agilice este trámite que ya hace un año y ni siquiera tenemos, no se han expedido en la justicia ni los fiscales como la causa ni podemos constituirnos en creyente todavía. Él volvía a su domicilio a las 12 de la noche aproximadamente según lo detuvieron por una infracción de que estaba en estado de ebriedad lo raro de las situaciones que lo detuvieron casi en la puerta de su domicilio y bueno, después de llevarlo a la Comisaría Cuarta después de tres horas de detenidos contactan de que estaba fallecido según ellos de muerte natural. Exigimos respuestas a la justicia a un año las pruebas que tenemos Están presentadas en la justicia y toda esta autopsia Sí, en agosto del año pasado se hizo un estudio anátomo patológico que descartó la muerte natural fue una muerte traumática, el anaurisma nunca existió la muerte natural nunca existió por eso es que nosotros queremos respuestas En agosto se hizo la pericia al calabozo que cuando llegamos la Comisaría había sido pintada perjudicando así la escena en la búsqueda de indicios el trabajo de los profesionales se dificultó muchísimo por esto pero aún así se pudo ver sangre en el piso, en las paredes y en los barrotes de la Comisaría que reaccionaron positivamente con el reactivo que se utilizó y estamos pidiendo desde esa fecha un análisis de ADN para ver si esa sangre es de Santiago Nosotros lo único que queremos es saber la verdad y que se haga justicia por Santiago